El segmento de Taekwondo es presentado como siempre por el profesor Jorge de Marchi. Y seguimos entrenando a full con los cinturones negros, que es lo que le estamos apuntando con todo, porque tenemos más de 100 danes que están compitiendo. Y después también se vienen los trámenes, cursos y después los torneos. Tenemos 14 torneos en el año, uno ya hicimos en San Cosme. Y nos quedan 13 más entre nacionales, internacionales, provinciales y regionales. ¿Qué se evalúa en un examen y a qué paso siguiente pasan? Es como pasar de grado en la escuela. El alumno cumple un tiempo mínimo de práctica, tiene un programa de práctica que tiene que ver con los ejercicios fundamentales, la parte técnica, la parte marcial, la parte deportiva, la parte de rotura y bueno, la parte psicológica. Y para eso se arma un tribunal y se lo pone a consideración del tribunal si el alumno está en condición o no de aprobar su examen. Obviamente que ningún alumno en la asociación lo exponemos a un examen si nos lo preparamos bien. Y bueno, eso le permite pasar de rango y aprender nuevas técnicas. ¿Qué pasa cuando llegan a cinturón negro? Y cumplen un ciclo, es como terminar la primaria en el colegio. Entran a la secundaria hasta el cuarto dan. Desde el cuarto dan en adelante es como entrar a la universidad del taekwondo. Comienzan un proceso de maduración donde pasados los 18 años pueden enseñar taekwondo y bueno, pueden cumplir algunos requisitos que hasta el cinturón negro no lo pueden hacer. Lo ideal es acercarse a su club o institución amiga y empezar. Y estar en la asociación Academia Superior que es la mejor asociación de taekwondo. La asociación Academia Superior que es la mejor asociación de taekwondo.